Jaripeo de las Estrellas El final es un buen espectáculo gente, ahí va de corazón para ustedes ¿Estás nervioso Moroco? No, un poco la adrenalina se siente pues allá con la plaza llena pues va Pero pues son puros ánimos y puras ganas pues que me sobran para subirle al toro Pura concentración, eres un jinete que la gente apoya, eres un jinete que se concentra bien Yo creo que después de la presentación te refugiarás para concentrarte bien y hacer tu trabajo Y bueno pues que las cosas se den como debe de ser, lo importante es que salgas bien librado Moroco Así es amigo Luis, antes que nada pues tratar de concentrarme y ver que es lo que voy a hacer Y como le voy a hacer porque también no me haces de subirle no, sino que también hay que meterle poquito empeño Porque el toro es muy rápido y está fuerte y los cambios los tiene feos pues ¿Cuál es? Si hay que encontrárselos pues hay que echarle ganas A poner en alto el nombre de Michoacán, sabes que te queremos, que te apreciamos Moroco Mucha suerte el día de hoy, te seguimos con la Cámara de Estrellas del Jaripeo Y arre lulú a toda la gente en la Unión Americana Arre lulú a toda esa gente en la Unión Americana y a toda la gente en Michoacán Ahí le va, ahí está Moroco de Pátzcuaro en Autrán de la Grana Jalisco Mucha suerte, viene su compromiso Moroco, la va concibida la primisima Normalmente sale el campeón de Jidente, vamos a ver si es bien a su costumbre Y así sale el cuello de un Jidente en el lado derecho en relación a la colocación de todos Y ahí está México, ahí está Moroco Hermos Rey, viene su pelado derecho y viene volcando el Moroco de Pátzcuaro Ahí está México, ahí está, con velocidad, vaya corazón, vaya ejemplar, vaya forma de ventaja Y increíble el reparo de Jino Cipasario Es el tremendo de Chicho Y ese es un buen grado, hay que girar la integridad física del Jidente Moroco Este es el son de las estrellas con Faruí ¡Gracias! ¡Gracias! Jalipeo de las Estrellas Con Luis de A